¡Novidad!! Honey Chiquito, oye cálmate, sé que estás emocionado porque casi es... ¡NAVIDAD! Sí, pero tengo algo que decirte sobre Santa Claus. ¡Qué chingad! Acaso los de CFM cortaron la luz. Pero si yo la había apagado ayer... Soy albed professor, starring in thought... ¿Quién carajos eres y qué haces en mi casa? Oh, ¿qué planes hacer? ¿Cocinarme? Allá está la cocina Allá está la cocina